No voy a grabar nadie haciendo la entrevista, voy a hablar yo. Bien, en estos momentos me encuentro con un sol de justicia, perdido en las montañas. Parece ser que me han abandonado. ¡No! Allí, a lo lejos los veo. Voy hacia ellos. Este es el rodaje de Era así una vez el western. Aquí la furgoneta. Uno de los héroes. No la muevas tan de golpe porque se corta la grabación. Eso, eso es una mano. Las uñas negras, como veis. Bueno, amarillentas. Mañana tiene que estar igual, porque el duelo... Amarillo cadáver. Y ya me ha subido el moreno autobonociado, ¿verdad? El próximo western que hagamos, todo nevado. Sí, a tu abuela me vas a llevar a la nieve. Oye, los pequeños se han hecho western western chulos, tío. Yo no voy a la nieve, pero ni que me maten. Está buenísimo lo de la nieve. ¿Tenéis coso natural ahí? Hacemos en verde el gran silencio el gran hablador. Las mejores fotos salen cuando no hay nieve. Te voy a sacar una foto, soñé. Lo malo va a ser mañana conseguirlo exactamente igual. Y por eso hay que sacar muchas fotos. En cámara no te digo que vaya a empeorar, ¿eh? A ver si te puedo... Yo quiero hacerme una foto. Sí, pero te... Ah, espérate, saca la bolsa de esas cochines que hay ahí arriba. Allí. Bueno, digamos que la furgo tampoco es el punto, pero bueno. Ahí hay ni negro. ¿No? ¿Eso? Será el trapo aquí en suje. ¡Qué bonita! Eh, espérate, vas a la de ahí. Dame agua de mientras. Yo suave. Hazme uno así que se me vea a través del espejo. Ah, esa te gustó, ¿eh? Ah, ¿viste el argentino? Así que parece que me estoy peinando. Ahí, ahí, ahí. Espérate, porque tengo que agarrarte. Pero no pongas cara de mala. Pareces la de las novelas. Ahí está. ¿Dónde vas? Una vez me dijeron que tenía cara de mala de telenovela. Bueno. Me voy a ir quitando uno a uno los rizos, pero llevo algo más común. Qué bueno sería, ¿no? Vamos a esas casas que hay gente y vas así y dices, por favor, señora, ¿me da un poco de agua? No hay corto que vaya. No hay corto que vaya. La cara de la gente va a flipar. Por favor, señora, es que he dejado mi caballo por ahí. Estoy besando con los cocos, ¿no? Sería buenísimo. ¿No sé, amor? Te besa la vida detrás con los cocos. Nadie se engancha con eso. Yo tiro y nadie me da la... ¿Y del ataúd qué decimos, tíos? Vamos a la casa esa, a ver qué dices. Iluminación. Iluminación. Sí. Sonido. ¿Empezamos otra vez? Todo entero. Esperamos que hay en un... ...de lo mejor que falta todo. Silencio. ¡Uy! ¡Quieto! Ve por estar nervioso con el cámara, ¿eh? Mira, una vez. Media vuelta. Oye. La pared está dentro. Sella. Si la paras con el dedo no vas. Tienes que soltarla. Dejadla ahí. Esto es para parar ahora aquí, cuando va así. Pero cuando llega la huesta... Quítelo. Tiene que quitarle. Vale, el fuego ya está. ¿El más? No, 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 no. Nosotros aquí hoy no hacemos nada, ¿no? A la parte de lo del fuego ya... El fuego lo tenéis ahí. Se aciende y se apaga, ya sabéis. Mañana es lo de los impactos. No se nota cansado. Mira qué bonita. Qué bonita la bolsa. Perfecto. Sí, sí, sí. La camisa se rompe, ¿no? Sí, la camisa... Vale. Sí, sí, me la doy cuenta. De todas formas, la tengo que debilitar un poco. No, no, tranquilo, tranquilo. Si tenemos... Tenemos para hacer tres impactos. Sí. Ya, me lo he dicho, gracias. Había otras camisas. Sí. A ver. Tenemos para robamesas una realmente la que citamos para... Marca. Esta marca aquí detrás está mi corazóncito. Así. Sí. Y va a explotar una cosita así de... Es eso, gültio. A ver, chapa, ponte la camisa normal, a ver si se nos nota... La que quita, ponía en el agujero de la canana, estaba ahí... ¿Cómo salía y cómo se encendaba? ¿No salta nada? Pero hay que lo hacen. De este delito. Hay que lo hacen. Y es una... Es una... Hay que lo hacen. Todos los planos de detalle de la mirada, de todo eso, lo vamos a formar mañana. Tranquilidad. O sea, va a ser el impacto. Entonces, la pistola, ¿sabes? La vas a tener en una posición así. No, no... No en plan apuntando... Acción. Tengo que apretarme la camisa ahora. Sí. Como solamente va a salir esto, tenéis un cinturón o algo para atármela. Tengo la cintura americana, ahora ponemos a la cintura y ya está. La cintura del... No sé. Sí, para que la sangre no vaya hacia adentro. ¿Ahí tenéis el impacto? Tengo el pulgar. El pulgar ahí. Es que está del... Vale, pero se ve un poquito de agarrado, ¿no? Vale. Tengo el índice. Espérate. Tengo el índice, busca por orden al alfabético, que ahí lo verás. Por ahí, impacto. Bien, no te lo lleves. ¿Es un coche? No. Venga que nos quedan tres minutos, ¿eh? Estás pendiente de ti, Tiro. Vale, vale. Eres como Hugo. La estrella. huevos 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 un perfume Pedro, de donde estas no te podes mover no me he movido ahora no, pero cuando venga lo del impacto donde estas no te mueves como se dice, los valientes mueren de pie los valientes mueren de pie y con las botas puestas y luego se las roban la película cuenta la verdad sobre Gerard Caster en teoría la camiseta la tiene que reventar con este de agarrado si lo colocamos mejor en el de agarro el de agarro está aquí el de agarro está aquí vale pues estas listo? espérate un segundito es que no se donde estas no lleva mal la gabardina eh la gabardina ostras la gabardina menos mal arriba de la mesa menos mal que me ha acordado que si no como estaba fresquito te querías hacer loco decía yo que no hay tanto calor si ha mejorado si estaba viendo y digo falta algo si yo lo estaba viendo tambien y no me había dado cuenta el script donde estas? el script hay que matarlo el script el script el script esta por ahí haciendo una autopsión no no se que ese que fue yo viene mañana el script viene mañana llevo guay en picharraco ya vemos ya vamos a solo hacer eso solo el cuando diga acción hacemos una cosa contas 5 1,2,3 para ti vale ok silencio rodamos ¿listo pedro? espera un segundo tiene un hilo ahí colgando en la barba creo que no se ve no se ve ¿listo? no quitaselo un hilo rojo si no se ve no se ve vale que no se ve es para saber donde poner la mano ahora donde sientas el estallido espera un momento eh antes tenias la 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 gabarita aquí esta también o estaba mas apartada pero de otra forma si es muy cerrado no se ve a ver no pero es que es que le va a tapar ahí ahí esta perfecto eso es ahí esta perfecto ok silencio acción cortamos cortamos total por muchas por mucho que quieras apretar la sangre no sale no importa no importa ahora tenemos el no ha reventado el condón no ha reventado el condón no ha reventado el condón no si que ha reventado el condón bueno nada nada tranquilo si si lo que necesit lo que necesitábamos si o si era el no ha reventado tío mierda no ha reventado no no importa era el golpe del primer del primer era el el golpe eh jose eh eso la parte blanca aquí aquí delante pues espera que pueda encontrar la luz espera que sepa la cual es la parte blanca eh la parte blanca escucha lo que acabo de decir la parte blanca aquí delante ah ahí delante vale vale el equipo técnico muy competente jajajaja es que le estas dando asombrero está lo mismo hace viento espera que imagen pues si lo quitamos un momento él bueno no pues ahora aparece el detrás tachán esto es un poco homenaje a Enzo Castellari que me enseñó como hacer este plano él lo hace de otra forma porque utiliza cámaras más pequeñitas que se pueden que se pueden meter dentro de lo que es la funda la grana pero eso vale un huevo y producción hasta ahí no llega no puede entonces vamos a probar una un plano parecido que se va a ver como la cámara coge el desenfunde de la de la pistola esto es la pistola eso es una pistola cual esto es una pistola esto de aquí es una pistola y esto es la mano que sujeta la pistola vamos una vez más que ya tenemos una buena esta ya quedó bien eh salió mejor acción y esta quedó de puta madre vale la tenemos vale que tal el director de fotografía muy bien de puta madre en un trabajo del cual estoy harto orgulloso esta que harto harto orgulloso o sea estoy orgulloso mucho más allá que más qué más está qué más está qué más está que me llamen el bala perdida y cómo es a qué dedica el tiempo libre es un ladrón Que se ha llevado Tío, vos sabés que la mayoría de las canciones están dedicadas a su hija, ¿no? Sí David y su humor tan característico en él El proceso está acabando Ha llegado al final Hace un rato este hombre era pelango Y ahora, bueno Aquí lo tenéis, David, Antón Pérez Sí, señor ¿Qué viene ahora, director de fotografía? Eh, los mismos planos que grabamos con Pedro Pero con David O sea, cambiamos un actor por otro Bueno, descartable, como la vida misma Cambia exactamente Son otros ojos, otras narices No, eso ya lo vamos a hacer cuando el sol se despegue Otra garganta, otro cuello Ya, 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 no especifiquemos más Otro ¿Sí queda bien? Sí, ahí No cierres, no cierres, David, que quiero grabarlo Lo hacemos de las dos formas El conde De rodilla y de pie De rodilla y de pie De rodilla y de pie Venga, que se nos va la luz Venga Vaya Maxi, conocido como Kijikus Grabando Sí Acción Seguir, Miquel Corta Qué bueno esto para el Miqui Saludad o algo Buenas Se va a batir en duelo con un coleguita Porque está todo traumatizado Porque mataron a su mujer Todo traumatizado Son moñas Y ahora te toca la escena en la que Tienes que matarle Tengo que matar ¿Algunas palabras para el Miqui No? Está guapa ahí, poniendo un sombrerito Había muchas avispas Nos clavábamos piedras Hacía un calor que te mueres Pero a pesar de todo eso Me ha encantado ¿Y del director qué tienes que decir? Y del director tengo que decir Que es el mejor director Que tenemos aquí en Alicante Por favor, señores Contrátenlo Fuera mosca Bien, una avispas me ha atacado No es una mosca Bien ¿Alguna anécdota? Pues me ha tocado besar Al actor más sexy Que también tenemos en Alicante Porque casualmente en este rodaje Está el actor más sexy de Alicante El actor mejor caracterizado de Alicante El mejor director de Alicante ¿Qué más queréis? Tenéis que verlo Y la mejor actriz de Alicante Y la mejor actriz de Alicante ¿Qué tal tu relación con tus compañeros? ¿Qué? ¿Qué tal tu relación con tus compañeros de trabajo? Pues la verdad que muy bien Porque con Pedro Que es un chico que ahora mismo no está aquí Para escucharlo Pero bueno Enseguida se cogió confianza Y muy buen rollo Me llamó Diplodocus Pero bueno Cositas que se dicen entre amigos Son con cariño Y con las avispas súper bien Mucha confianza también Todo el día aquí juntas Genial ¿Qué más se puede pedir? ¿Veis? Aquí había otra Entonces es Te pones de pie Te girás Sonia te dice no sé qué Vos le contestás no sé cuántos Y te venís caminando Hacia Este lado de la cámara Hacia aquí ¿Ok? ¿Listo? Listo Estamos grabando Espera, espera Te va a decir Hacemos el que se diga también El diálogo Lo digo, ¿no? Lo dice, lo dice Vale, vale Acción Ya se ha terminado todo ¿Ahora qué vas a hacer? Seguir mi camino Acción Espera, espera La tengo en la cabeza La tengo en la cabeza No puedo, no puedo Un momento Espera, espera Te quita Es que te está Allá está, allá se puede Venga No, no, no se fue Está ahí, está ahí Es que me está siguiendo Ahora la tiene Uy, José en la mano ¡Ah! Que la tengo en la cabeza ¿Pero qué tienes en la cabeza? Zumbada Sí, que la he oído Mira Ahí las tengo yo Venga No te preocupes Es que Si no pican Si no haces apaviento No pican Exacto No, no 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 se, se me acercan En cuanto voy para allá Se me acercan ¿Qué tiene color? A hembra Díganos a este ¿Algunas palabras sobre este corto? Pues unas palabras sobre este corto Muy bien ¿Algo más? Poco más Nada que está de puta madre La verdad es que Es una experiencia ¿No? El poder rodar aquí En Agos O en Obtúr Según para quién Y que por lo menos Rodar con este equipo Con estos actores Esta historia Este proyecto tan querido Pues que Ha sido una pasada Así que Habrá que repetir En el largo ¿Para cuándo el largo? A ver qué pasa con estos personajes ¿Para cuándo? Ufff A ver si es para el verano que viene A ver si nos dan la subvención Ahí Ayuntamiento Diputación Suelta Dinero No sé El Almodóvar El Spielberg Quien haga falta Y Y rodamos al largo ¿Y qué nos puedes contar de este corto? ¿Qué nos puedes contar sobre el corto en sí? Pues que es un corto del oeste Que Hay tiros Hay amor Hay Tensión No resuelta Hay muchas cosas Hay vaqueros Esta la chica guapa Un caballito Avispas ¿Y qué puedes contar del equipo? Del equipo muy bien O sea Gente profesional Que Sabe lo que se hace Una interdirección también competente Ahí Pues Diego también Un transportista aquí De puta madre Que Que nos ha montado un tenderete guapo Ninguna queja Buen rollo todo ¿Alguna anécdota? Pff Anécdota miles Por ejemplo Hoy mismo Eh A David Se le ha roto el coche A Diego Lo han parado En un retén de la policía En fin O sea Son cosas normales Que suelen pasar Pues cuando uno quiere robar un corto Lleva pistola del oeste Un ataúd Todo eso Pues normal Que te paren Que te ocurran accidentes Y bueno Pues Un reventón ¿Qué se le va a hacer? Cuando quieras Tú dale sin miedo Habla así poco Que no te va a hacer nada Dale en el morro Con la mano Con el puño A ver Y ponte Che Posición Caballo Ni caso Cuidado ¿Qué quieres? ¿Más así? ¿Así? No, no, no Ahí está bien Ahí está bien Ok Serio Vale Si sales de plano Sí Ok David Empezá a caminar Llévatelo Ok 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 No, no, no